Son las 9 de la mañana con 38 minutos. El día de hoy es sábado de coaching, así que ya está listo Raúl Padrón. Muy buenos días, Raúl. Hola amigos de Despega con Chuchuy. Qué enorme placer es para mí saludarlos en este sábado, que es sábado de coaching y también es sábado de gloria. Generalmente aquí termina la Semana Santa e inicia la Pascua, pero hay que comprender lo que significa este sábado. Hace más de dos mil años los apóstoles estaban escondidos, los estaban buscando. Era un día muy difícil. Imagínense, venían ellos de ver a Jesús que había muerto en la cruz. Lo tenían en una cueva que era una tumba. Entonces estaban siendo perseguidos, los querían encontrar porque querían juzgarlos. Incluso uno de ellos se había quitado la vida por haber traicionado a Jesús. Un día muy, muy doloroso, muy complicado. Se había perdido mucha esperanza y mucha fe. Pero llegan las mujeres y dicen, Jesús ya no está ahí. Y entonces se dan cuenta de que aquella promesa se había cumplido. Y Jesús había vuelto a la vida en su resurrección y el gran milagro se dio y el gran éxito y el gran triunfo y el inicio de toda esta fe que tenemos los cristianos. En el desarrollo humano es importante comprender esta situación, esta historia. Porque también tenemos días difíciles. Tenemos días muy complicados y se pierde mucha fe y se pierde mucha esperanza. Es la segunda Semana Santa que tenemos estas restricciones por la pandemia. Incluso mucha gente ya no hizo caso. Están desesperados y hartos y están cometiendo situaciones muy imprudentes. Y esperemos que no se dé esa terrible tercera ola de contagios. Ojalá y no sea así. Pero para todo el resto de las personas que sí quieren la vida, puede haber también días muy complicados, pero los milagros se pueden dar. Siempre tengamos fe, siempre tengamos esperanza. Porque se puede dar el hecho de que la muerte no es todo y que se puede también convertir en vida. Tengamos una linda Pascua y seamos felices. Mi nombre es Raúl Fernando Padrón y te invito a que te quedes aquí en Despedida con Chuchuy. Gracias. Muchísimas gracias Raúl Padrón. Te esperamos el próximo sábado para escuchar el Sábado de Coach.